En la mañana de hoy los vecinos de la ciudad de Marcos Juárez se vieron sorprendidos al ver un tren de pasajeros detenido en el andén de nuestra ciudad. Esta formación tuvo que detenerse en el comienzo del día viernes, allá por la medianoche del jueves, ya que por agua sobre las vías en la zona de Amstron o Cañada de Gómez no podían continuar su marcha. El destino final era Retiro, venía con 140 pasajeros desde Córdoba que debieron continuar su viaje a través de colectivos de pasajeros. El tren cuenta con una tripulación de 15 personas más los maquinistas, un coche comedor, primera clase camarotes y pullman. Tarda 19 horas en hacer el recorrido entre Retiro y Córdoba o Córdoba y Retiro. En este caso, como decíamos, estaba yendo desde Córdoba a Retiro, los pasajeros continuaron en micro. Mañana, sábado, a la madrugada, partirán desde Marcos Juárez hacia Córdoba con pasajeros que están viniendo desde Retiro en ómnibus. La capacidad que tiene esta formación es de 480 pasajeros. Cuenta con camarotes, pullman y primera clase. El pasaje más barato en la formación es el pasaje de primera que cuesta 500 pesos, para hacer el tramo Córdoba-Retiro. El pasaje en pullman, 600 pesos. Y un camarote para dos personas, 1.750 pesos. Además, cuentan con descuentos a jubilados y estudiantes. Los menores de 12 años pagan la mitad del boleto y las formaciones son modernas. En este caso, del año 2013, provenientes desde China. Una lástima que no hayamos podido subir al tren para poder mostrarles cómo se ven estas máquinas que rara vez vemos parar en la ciudad de Marcos Juárez, pero que sí siempre vemos pasar. ¡Gracias!